Muevete, 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 muevete Oye mami Ese requinto, ese requinto que suene, que suene, que suene Son los baloncieles del Perú Y cantando está Torito de los Andes Allí en mi pueblo de Jangala, toda la gente gozando está Allí en mi pueblo de Jangala, toda la gente gozando está Homenajeando al santo patrón, a nuestro señor de la Asunción Homenajeando al santo patrón, a nuestro señor de la Asunción De todas partes aquí lo están, en esta fiesta tradicional Para pedirle al santo patrón, que le derrame su bendición Para pedirle al santo patrón, que le derrame su bendición Una historia verdadera Que le pertenece a Miguelito Quispe Recordando a su tierra querida Jangala Y la voz de mi señor de la Asunción Los mayordomos de cada año y fieles de votos en general Los mayordomos de cada año y fieles de votos en general Son muy creentes de la Chukito y de esta fiesta tradicional Son muy creentes de la Chukito y de esta fiesta tradicional Jangala se viste de gala, a todos los años en mayo Homenajeando al santo patrón, a nuestro señor de la Asunción Todos tus hijos gozando están, en esta fiesta tradicional Los que han llegado de todas partes Muy orgullosos gozando están Allí está la señora Hermenita Hernández Bailando con el señor Miguel Quispe Y la dinastía Quispe Sánchez Burito Jangala Vuelta, 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 vuelta ¡Vamos ahora! Me tomo una cerveza Y todos me dan vuelta, todos me dan vuelta, todos me dan vuelta Chelas, chelitas, chelas Chelas, chelitas, chelas ¡Salud, chorito! Que siga el ritmo, que siga el sabor Que no se acabe nunca ¡Toma! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! 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 Y le canta el Cajamarquino con alma, vida y el corazón. Y saludos y homenajes a todos Cajamarca y sus trece provincias. ¡Eso! ¡Salud, natividad! Su linda cancionero y bello paisaje son el canto de Cajamarca con hielo lindo y estrellado. Y sus mujeres siempre hermosas son patrimonio de esta vieja tierra. Cajamarquino, salmiguelino, sedrestinito con convicción, así le canta a Gidesa Hernández, José que goza su corazón. Cajamarquino, salmiguelino, sedrestinito con convicción, así le canta a su jirguerito, José que goza su corazón. ¡Gracias! ¡Salud, salud! ¡Echa a mi querido Alfredo Santos! ¡Echa a Juan Carlos! ¡Chano y Santos! ¡Aguadito! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con palmas, con palmas! ¡Eso, eso, eso! ¡Allá voy, cocho! Mi corazón me dice pu-pum que tus ojitos me dice peor. Mi corazón me dice pu-pum que tus ojitos me dice peor. ¡Oh, tú se canta linda mujer! Cautivando mi corazón Con tu secanto linda mujer Cautivando mi corazón Como quisiera verte sufrir Como yo sufro por tu amor Como quisiera verte sufrir Como yo sufro por tu amor La medicina pa' olvidar Pago amargo voy a tomar La medicina pa' olvidar Son dos chenitas que de tomar Y si algún día te acordarás De las promesas de nuestro amor Y si algún día te acordarás De las promesas de nuestro amor Cuando te vuelves mejor de mí De mis caricias te acordarás Cuando te vuelves mejor de mí De mis caricias te acordarás Algún día aprenderás Algún día aprenderás Como el querer de verdad Entonces te comprenderás Como es tu corazón Algún día Algún día aprenderás Cada día que pasa Cada hora un minuto Yo siento que te amo Y te adoro mucho más Cada día que pasa Cada día que pasa Cada día que pasa Cada hora un minuto Te quiero Te quiero Te quiero Amor No habrá nada No habrá nada Ni nadie No habrá nada Que la vida que te diga Te quiero Te quiero Solamente Solamente Quiero decirte mi amor Te quiero Te quiero mi amor Y nada más Te más te voy a decir Eso Así, así Amor te amo Yo de verdad Con el alma Yo te adoro Te amo Con sinceridad Más que mi vida Te amo Por eso Que en el mundo No habrá nada Ni nadie Que en vida Que en vida Que te diga Te quiero Te quiero Por eso Que en el mundo No habrá nada Ni nadie Que en vida Que te diga Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Mi amor Te quiero Te quiero Con el corazón Si tú no me quieres No se lo quieres Si tú me aborres Te por mi Por ir Te quiero Te quiero Te quiero Mi amor Te quiero Te quiero Con el corazón Si tú no me quieres No se lo quieres Si tú me aborres Te por mi Por ir Vamos al Ecuador Y a toda América T.S.H. Producciones Guareno Salud, Guaincelado Santiago Tremendo empresario este chatito Arriba, acá Cajamarca, la libertad y con el Perú ¡Llevo el bajo de mi amigo Placuto! ¡Astribe al Zare! ¡Eso! 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 Soy de San Miguel, con mucho cariño, Cholopisa Diablo Con mucho cariño, Cholopisa Diablo Ahora les canto a las chicas bonitas Ahora les canto a las chicas bonitas A las coloradas y a las morenitas A las coloradas y a las morenitas Para todos los pizarianos Así como este pechito, el bullón de la radio Si o no, Petro Bardones La gente de la artesan Y nos vamos a Lima, Willy Esquinosa Siempre la gente de Cilicería Willy Purito Norte Por mi caserillo, soy talla lo mino Por mi caserillo, soy talla lo mino Así morenito, pero cariñoso Así morenito, pero cariñoso Así, así morenito, con mi corazón sincero Me dicen mi cabrosito, quiero que seas mi dueño Así, así morenito, pero soy bien cariñoso Si veo una chiquilla, al toque se la conquisto Y ahora, salud, salud, yo en Revilla Llanos Samuel Llanos Daniel Sánchez, por siempre me volvería a luz divina Así, así morenito, con mi corazón sincero Así, así morenito, con mi corazón sincero Me dicen mi cabrosito, quiero que seas mi dueño Así, así morenito, pero soy bien cariñoso Y veo una chiquilla, al toque se la conquisto Y nos vamos a Lima, con el popular chamorro Así, así, Wilter Ortiz Salta tu pareja, niño Eso, eso, eso Cuéntale a mi llapa, déjame pasar Cuéntale a mi llapa, déjame pasar Familia finita, la quiero robar Familia finita, la quiero robar Cuéntale a mi quengo, déjame pasar Cuéntale a mi cochaneira, la quiero robar A mi cochaneira, la quiero robar Eso ¡PASI, PASI, PERNANDO! ¡PASI, PERNANDO! ¡PASI, PERNANDO! ¡LA LUANA DE SEGA! Niebla del castillo, déjame mirar Niebla del castillo, déjame mirar A mi pastorita quiero divisar A mi pastorita quiero divisar Y llora sí, 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 llora no, no, no Lloras sí, 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 llora no, no, no Anímate pa' donita, anímate vámonos Comidos o no comidos, por un camino los dos Anímate pa' donita, anímate vámonos Comidos o no comidos, por un camino los dos ¡Ey! ¡Arriba, vichón! ¡Todos cantan y no lo ganan! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Otra! ¡Utra! ¡Utra! ¡Otra! ¡Se acaba! Veniza Riva Plata Tu China Linda Con cariño Para ti Tú me hiciste brujería para estar loca por ti Tú me hiciste brujería para estar loca por ti Si antes que no sucediera, yo no te quería ver Si antes que no sucediera, yo no te quería ver Cuidado vas a sufrir, te dijeron por a mí Te hicieron brujería, por eso andas así Pero yo no hago caso, me siento feliz así Pero yo no hago caso, me siento feliz así Aunque si el mundo entero se ponga en contra de mí Aunque si el mundo entero se ponga en contra de mí No me importa si me has enojado Yo te sigo amando, lindo amorcito Tú me hiciste brujería para estar loca por ti Tú me hiciste brujería para estar loca por ti Si antes que no sucediera, yo no te quería ver Si antes que no sucediera, yo no te quería ver Cuidado vas a sufrir, te dijeron por a mí Te hicieron brujería, por eso andas así Pero yo no hago caso, me siento feliz así Pero yo no hago caso, me siento feliz así Aunque si el mundo entero se ponga en contra de mí Aunque si el mundo entero se ponga en contra de mí Hasta el sueño se me quita, tan solo pensar en ti Por tu amor ando tomando, tomando hasta morir Hasta el sueño se me quita, tan solo pensar en ti Por tu amor ando tomando, tomando hasta morir Hasta el sueño se me quita, tan solo pensar en ti Por tu amor ando tomando, tomando hasta morir Hasta el sueño se me quita, tan solo pensar en ti Por tu amor ando tomando, tomando hasta morir Con cariño y amor nos vamos recorriendo por todo el Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! San Miguelina, mi gran amor ¡Suscríbete al canal! 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 Desde el pueblo donde vivo y mi canción te he traído Para San Miguel Arcángel un ramillete florido Para San Miguel Arcángel un ramillete florido Se torna tradicional en noches de agarabías y paz Se torna tradicional en noches de agarabías y paz De juegos artificiales y del baile popular 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 Mi saludo cordial para todos mis paisanos residentes en Lima En esta fecha cantamos con cristiana devoción En esta fecha cantamos con cristiana devoción Porque mañana nos vamos después de tu procesión La gente sigue llegando a esta tierra querida A tomar su cañacito y a comer el bui con tapa La gente sigue llegando a esta tierra querida A tomar su cañacito y a comer el bui con tapa Y que siga la fiesta Y como toca la tercera jena Edil Brando Hernández El Clan Hernández Siempre por San Miguel La Guerra de los Pisa Diablo Y como baila el Popular Guardia Edil Brando Hernández Así se baila en Cuyumalga Rojas Pampa Sayamud El Prado Santa Rosa Y nos vamos a Bambamarca Jaca Chota Jaca Taca Taca Bambamar Chirip Santa Cruz Jajen Zaguigacio ¡Se acaba, se acaba, se acaba! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito brillo tiene! ¡Qué bonito brillo tiene! Con ese brillo que tiene, con ese brillo que tiene, la cualquiera rey que tiene, la cualquiera rey que tiene. Mirad, mirad en la boca, mirad, mirad en la boca, dibujo de la montaña, dibujo de la montaña. Quisiera comer el fruto, quisiera comer el fruto, y que me sienta la rama, y que me sienta la rama. Quisiera comer el fruto, quisiera comer el fruto, y que me sienta la rama, y que me sienta la rama. Quisiera comer el fruto, y que me sienta la rama, y que me sienta la rama, y que me sienta la rama. Quisiera comer el fruto, y que me sienta la rama, 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 y que me sienta la rama. ¡Suscríbete al canal! Cuando salía de Bichán mucho lloraste, cuando salía de Bichán mucho lloraste, a los tres días que estuve en Lima con un cajito mientras lloraste, a los tres días que estuve en Lima con un cajito mientras lloraste. Estaba reída, muy orgullosa con tu querido, estaba reída, muy orgullosa con tu querido. Para que escuchas el canto lindo, quieres que te haya un cajito. Para que escuchas el canto lindo, quieres que te haya un cajito. ¡Suscríbete al canal! 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 Te recordaré, tomando unos tragos me consolaré Mis seres queridos quedan a sufrir Luego me perdonen antes de morir Al que lejos me lleve el destino, solo y triste tengo que vivir Para sufrir yo he nacido, y sufriendo tengo que morir Al que lejos me lleve el destino, solo y triste tengo que vivir Para sufrir yo he nacido, y sufriendo tengo que morir ¿Cómo vas a morir si me debes? De arriba San Pablo, de Capilla, amo amo, segundo Carlos Merlo, Romel Río de la Sol y Juan Guevara y Fante Es, 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 eso Los pisadiablos de San Miguel Al que lejos me lleve el destino, solo y triste tengo que vivir Para sufrir yo he nacido, y sufriendo tengo que morir Al que lejos me lleve el destino, solo y triste tengo que vivir Para sufrir yo he nacido, y sufriendo tengo que morir Y siempre en Pichán, César y Fanny París Así es, Rosario regalado a Bardoles Por Chepe Nos vamos hasta la Arteza A lo que sí Eso, eso, eso Ale, ale, ale En la provincia de San Miguel Cajamarca Aquí está Jorge Mendoza Y su corazón San Miguelino Pensarás muy bien No soy de tanto rogar Pensarás muy bien No soy de tanto rogar Pero sé querer A la que sabe amar Pero sé querer A la que sabe amar Basta de mi amor Así sería el destino Basta de mi amor Así sería el destino Pues ya no hay amor Cada cuerpo en su camino Pues ya no hay amor Cada cuerpo en su camino Vamos recorriendo los departamentos de la libertad Cajamarca La pico Añeque Así, 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 así Baila Chonita Baila Baila Chonita Baila Chonita Baila Chonita Baila Chonita Baila Chonita Baila Chonita La vida es una sola Esta es la última vez Yo vengo a verte Esta es la última vez Yo vengo a verte Solo depende de ti Para yo quererte Solo depende de ti Para yo quererte Solo de ti Ingrata Ya no recordaré más Esos momentos felices Ya no volverán jamás Solo de ti Ingrata Ya no recordaré más Esos momentos felices Ya no volverán jamás Solo de ti Ingrata Ya no recordaré más Solo de ti Ingrata Ya no recordaré más Esos momentos felices Ya no volverán jamás No volverán jamás Baila Chonita Fuentecita, fuentecita La patria, el Perú entero Se pone de pie Para aplaudir a la nueva estrella La nueva figura del folclor peruano Porfino Mendoza Es tu cañito de oro Ahora Y quisiera ser Un suspiro tuyo Quisiera ser El aire que respiras Y para que tú Sin mí no vivieras Ay, ay, ay Y para que tú Sin mí no vivieras Ay, 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 ay Sin mí no vivieras Chica, chica, sonrisa Quisiera ser La silueta perfecta Quisiera ser Quisiera ser Yo quisiera ser Un suspiro tuyo Un suspiro tuyo Quisiera ser El corazón que llevas dentro de ti Para que sin mí No puedas tú No puedas tú vivir No puedas tú vivir Y acariciar Y acariciar Y adornar Y adornar Ese bello tuyo Ese bello rostro Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser tu pensamiento Para vivir dentro de ti Irme contigo a donde quieras Para morir dentro de ti Y cómo bailan los amigos Incomparables Inigualables De Porfirio Mendoza El gallito de oro Wilmer Briones Germán Briones Carlitos y Yosnada Buena, buena, charles Nos vamos a Lima, la capital Arriba la gente justo Convención Villabamba Curbamba So, so, so Pero qué rico se gusta Arriba la gente Chupipilcas Espinar Siéntelo, siéntelo, siéntelo Chicas, chicas, chicas Esa barrita Gallito, gallito, gallito Gallito de oro Porfirio Mendoza Hoy, Ches Este es el ritmo Que te hace gozar Gallito, gallito Para ti A Cacao, mi pobre vida Yo mismo le tengo pena Yo mismo le tengo pena Yo me apuesto en mi canita Y amanezco en cama ajena Y amanezco en cama ajena Para que yo me vendría De mi tierra Esta tierra De mi tierra Esta tierra Alegrar a tierras ajenas Dejando triste a la mía Dejando triste a la mía A Cacao, mi pobre vida Yo mismo le tengo pena Yo mismo le tengo pena Yo mismo le tengo pena Yo me apuesto en mi canita Y amanezco en cama ajena Y amanezco en cama ajena Que bonito es tener Amor en la vecina Amor en la vecina Aunque no se comunique Pero mirándose está Pero mirándose está Así, 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 palomita Devuelve lo que te di Los besitos y abrazos Que son solo para mí Así, así, palomita Devuelve lo que te di Los besitos y abrazos Que son solo para mí Así, así, palomita Devuelve lo que te di Los besitos y abrazos Que son solo para mí Así, así, palomita Devuelve lo que te di Los besitos y abrazos Que son solo para mí Ahora Let's go Let's go Let's go Let's go Así se goza en Producciones Musicales Perú Andino ¡Esa vueltecita! ¡Celso Rojas! ¡El Mago del Guido! ¡Esa vueltecita! ¡El Mago del Guido! ¡Esa vueltecita! ¡El Mago del Guido! ¡Y nos vamos a Calqui! ¡La Totora! ¡La Uchamut! ¡Zayamut! ¡Guayrulo Tampa! Para comprar mi sombrero, para comprar mi sombrero, tener mi chica bonita, tener mi chica bonita Para comprar mi sombrero, tener mi chica bonita, tener mi chica bonita Visitarlo tempranito, visitarlo tempranito, besar su linda boquita, besar su linda boquita Visitarlo tempranito, besar su linda boquita, besar su linda boquita Como baila el maldiciado, Alberto Hernández ¡Esa huy! ¡Esa huy! ¡Y salud, salud! ¡Lolo de Navidad! ¡Lolo de Navidad! Me cuidaré de las curvas negritas La carretera no es buena cholita Encuentro tremendas curvas negritas Encuentro tremendas curvas negritas Recuerdo de tus consejos negritas Y observo mi dirección negritas Recuerdo de tus consejos chalitas Y observo mi dirección negritas Esta no al final Todas las curvas son iguales Ahora sí yo me voy Con mi carrito a la Gran Lima Esta no al final Todas las curvas son iguales Ahora sí yo me voy Con mi carrito a la Gran Lima Esta no al final Todas las curvas son iguales Ahora sí yo me voy Con mi carrito a la Gran Lima Esta no al final Esta no al final Todas las curvas son iguales Ahora sí yo me voy Con mi carrito a la Gran Lima Y nos vamos por San Miguel Yapa Lagoa Blanca Válquez Y todo Cajamarca Si tus padres se opusieran Mirad de mi alma Si tus padres se opusieran Mirad de mi alma Calladito te llevo a la Manicasita Calladito te llevo a la Manicasita Las ilusiones de mi alma Se cumplirían Las ilusiones de mi alma Se cumplirían Para tenerte a mi lado Toda la vida Para tenerte a mi lado Toda la vida Las ilusiones de mi alma Las ilusiones de mi alma Se cumplirán Cholita Detenerte en mis brazos Toda la vida Si sentimientos tuvieran Las lindas flores Si sentimientos tuvieran Las lindas flores Venfele en mi vida Valencia Les mataría no hay remedio para el dolor, si hay, si hay, si hay, cariño para mi amor. No hay, no hay, no hay remedio para el dolor, si hay, si hay, si hay, cariño para mi amor. ¡Ay, cariño, Cholito! Toda la vida. No hay, no hay, no hay remedio para el dolor Si hay, si hay, si hay, cariño para mi amor No hay, no hay, no hay remedio para el dolor Si hay, si hay, si hay, cariño para mi amor Zapatea, zapatea Cholita, con alegría Para mi amigo Carlos Diñozuela Yo no soy un saco largo, como me llama la gente Yo no soy un saco largo, como me llama la gente Si no salgo de mi casa, es porque soy obediente Si no salgo de mi casa, es porque soy obediente Si es que ahora estoy en la fiesta, salgo por una diversión Mi mujer no es la que manda, lo que vale es la comprensión Mi mujer no es la que manda, lo que vale es la comprensión Si la mujer es machista, no hagas caso a su locura Si la mujer es machista, no hagas caso a su locura Pero aunque de vez en cuando, es bueno su pateadura Pero aunque de vez en cuando, es bueno su pateadura A veces hago la sopa, a veces hago el café Pero yo mando en mi casa, sea de encima o de al pie Por eso el fin de semana, en donde me encontraré Estoy de mis días libres, borracho lo pasaré A veces hago la sopa, a veces hago el café Pero yo mando en mi casa, sea de encima o de al pie Por eso el fin de semana, en donde me encontraré Estoy de mis días libres, borracho lo pasaré Así, así, Antonio Cueva Para el Namba Libia, Cajamarca ¡Eso! 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 Es el grupo más completo ¡Manantiales del Perú! Con la voz de Misael Salazar Torito de los Andes ¡Uya paisita! Soy Torito de los Andes, en el campo me he criado Cantando mis canciones, al lado de mis hermanos Mis pensamientos que yo siento, los dedico a mi pueblo Y en ella mis expresiones, a través de mis canciones Soy Torito de los Andes, no me confundas pues amigo Las melodías que yo canto, son oriundas de mi pueblo A mi gente capesina, los canto con mucho anhelo Porque allí nacen mis valores, y mis nobles sentimientos Estas canciones que yo canto, los canto con mucho cariño Para que nunca se olviden, de su Torito de los Andes Estas canciones que yo canto, los canto con mucho cariño Para que nunca se olviden, de su Torito de los Andes Nunca te vamos a olvidar Torito, eres buena gente Un gran amigo, mejor cancante Solamente no te olvides de mi encargo, cuando me presentas a tu prima Ahora sí Que dice Carlos Villos Lara Hernández Guillermo Malca San Miguelino por si acaso Homero Homero Ramos Burito Pampa Marca Y ahora, el pasito del Torito Todo el mundo con los delitos en la frente Así Vamos ahora, vamos ahora Muévete mamacita, muévete Goza, 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 goza Hasta las seis de la mañana ¡Mira! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! CC por Antarctica Films Argentina